Si yo os digo Universo 25, la mayoría estaréis pensando en Marvel, en superhéroes o en hombres que llevan los calzoncillos por fuera. Pero y si os digo que Universo 25 es uno de los experimentos más perturbadores que jamás se han hecho en la historia de la humanidad. No tan solo porque murieron muchos seres, sino también porque las conclusiones que da el fin del experimento no son nada buenas para el ser humano. Hoy en El Rincón de Giorgio hablaremos del experimento del Universo 25. ¿Quién sabe si el futuro inminente de la especie humana? ¡Comencemos! Viajemos al pasado, concretamente al año 1968, a Estados Unidos, Maryland, para encontrarnos con el protagonista de esta gran historia, John B. Calhoun. Un etólogo, es decir, la rama de la biología que estudia el comportamiento animal en sus hábitats naturales, ¿ok? ¡Hasta luego! Especializado en conducta social que estaba totalmente chalado, totalmente obsesionado con los experimentos con ratones. El ratón es un animal que nosotros nos reímos mucho de, la rata, ratones, los roedores, y en realidad no nos damos cuenta de que son extremadamente inteligentes. Y por eso mismo, los ratones se utilizan para muchos experimentos de inteligencia. El típico ratón metido en un laberinto, el típico ratón que tiene que encontrar la salida a una habitación cerrada para poder comer, para poder escaparse. Muchos de los ratones han sido, por desgracia, asesinados en nombre de la ciencia. Año 1968. Nuestro científico decide hacer un experimento ambicioso. Calhoun llevaba ya tiempo experimentando con ratones, sobre todo a nivel social. Es decir, cogía camadas y las metía de repente en otros grupos y veía, apuntaba, lo que hacían los ratones. Decidió que había llegado el momento de pasar al siguiente nivel, to the next level, y en el sótano de la Universidad de Maryland, donde él estudiaba, trabajaba y cursaba sus experimentos, creó lo que sería la utopía perfecta para los ratones. Escogió de los ratones con los que ya había trabajado los más sanos, los más fuertes, los que se comportaban mejor, cuatro machos y cuatro hembras. Y sin ningún tipo de limitación de tiempo, el experimento duraría lo que duraría, los metió juntos en un sitio maravilloso, el paraíso de los ratones. Con toda la comida que quisieran, siempre disponible, con la temperatura perfecta, con sitios para que se escondieran, para que jugaran, para que se comunicaran. A este paraíso de los ratatouils, el doctor Carl Hawn, lo llamó Universo 25. Y de aquí el nombre de experimento del Universo 25. ¿Y por qué Universo 25? ¿25 tiene alguna connotación científica? No, esto es porque lo había intentado antes, 24 veces había creado 24 prototipos de paraíso, en pequeña escala, esta era la definitiva. Y bueno, pues como era el número 25, dijo, pues Universo 25, bravo por tu originalidad, doctor, seguro que tu primer hijo lo llamaste Jaime y al segundo Jaime Junior. Pues bueno, creado Universo 25, empezaron a ver cómo iba la cosa, ¿no? Cómo iba aumentando la población, qué tal se comportaban los ratones y en un principio esto era maravilloso. Se dieron cuenta los científicos de que el crecimiento era exponencial. Para que lo entendáis, algo exponencial es que de 2 pasa 4, de 4 a 8, de 8 a 16, 16 a 32 y así va subiendo, ¿no? El crecimiento exponencial, que tienen por ejemplo muchos virus, como este que está dándonos por culo estos días, espero que termine pronto. Pues bueno, vieron que el crecimiento era exponencial y bastante rápido, normal, teniendo en cuenta de que los ratones estaban de puta madre y que tampoco tienen muchas cosas a hacer. Es decir, no se van a poner a jugar manos de póker. Por lo tanto, se pasaban el día haciendo el amor ratonil, haciendo lo que es el acto de la copulación con esas pichillas tan pequeñas que tienen, estaban ahí todo el día dando el callo. La población, en su máximo esplendor, llegó a ser, atentos, 620 ratones. Recordemos que ahí se metieron 8 y en poco más de un año llegaron a la friolera de 620. Pero el doctor pensaba que eso iría a una más. Incluso había hecho cálculos que podían llegar a miles. Pero, a partir de llegar a los 600 y poco, la cosa se empezó a torcer. Y aquí es donde viene lo perturbador, lo macabro, lo extraño y lo que da miedo si lo extrapolamos al ser humano. Hablaremos después de esto. Lo que era un paraíso se convirtió en el puto infierno. Estoy hablando literalmente. Esa imagen que tenemos del infierno, de torturas, de asesinatos, de madres que se comen a sus hijos, de hijos que se comen a sus madres, es lo que pasó en el universo 25. Los ratones empezaron a comportarse de una forma, primero, extraña. Ya no había tanto espacio. Ya empezaban a haber luchas por el espacio cada vez más reducido. Cuando se formaban grupos de ratones que atacaban a otros grupos, las hembras se empezaron a autoaislar en las partes más elevadas donde tocaba el sol. Y los machos se quedaban en la superficie cuidando, resguardando los diferentes sitios donde había la comida, que seguía siendo totalmente abundante. Pero los científicos no podían recolocarla ni podían obligar a ningún ratón a comer. Eso era una autogestión propia del mamífero. Y como estamos viendo, la cosa no iba bien. Este comportamiento extraño de aislación, de pequeñas batallas, provocó, por supuesto, que la natalidad bajara y se estabilizara. Ya no era exponencial. Se entró en lo que sería una etapa de meseta. Nacían tantos como morían. Pero la cosa empeoró mucho y muy rápidamente. Aproximadamente un mes después de que empezara esta extraña etapa de comportamiento, todo se volvió extremadamente caótico. La agresividad entre los ratones subió una barbaridad y sin que hubiera un motivo aparente. Es cierto que ya el espacio había quedado muchísimo más reducido. Imaginaos el cambio de cuatro ratones en poco tiempo a 620, pero aún no era algo catastrófico. Algo que dijeras es que los ratones están apilotonados unos sobre otros y no pueden ni moverse. No era esta situación. Pero sí que ya teníamos la primera semilla de lo que significa la sobrepoblación de cualquier sitio. Pero es que esto no es nada. Esto es el inicio del apocalipsis ratatouille. Esto es el inicio del caos absoluto. Los científicos se quedaron alucinados. Este comportamiento agresivo se multiplicó por mil. Se atacaban hasta matarse ratones que hasta ese momento se habían comportado de forma totalmente normal. Había infanticidio. Es decir, las madres mataban y se comían a sus crías. Canibalismo. Las ratas se mataban y se comían entre sí. Incesto que se lo montaban entre familiares, madres con hijos, hijos con madres, provocando por supuesto nacimientos con problemas genéticos. Había auténticas batallas campales súper sangrientas donde perfectamente podían morir 10 o 20 ratones. Hubo una época de sexo desenfrenado, sin control, que fue seguido de una época de sequía total y absoluta. Y sólo un grupo de ratones en todo momento estuvo apartado de todo este apocalipsis. Un grupo de ratones a los que los científicos llamaron los guapos, que hacían tres cosas durante todo el puto día. No es broma. Se aseaban, se tocaban un poquito el pelo, se ponían bonicos, comían y dormían. Ni tenían relaciones sexuales, ni atacaban a nadie, ni hacían nada más. Todo el día estas tres cosas. La teoría de los científicos es que lo más seguro es que este grupo de guapos fuera fruto de la consanguineidad. Es decir, que tuvieran problemas mentales, deficiencias mentales, lo que provocara que no tuvieran estos instintos tan mortales de supervivencia. De ya aquí estoy yo, mis cojones pequeñitos son los que mandan. ¿Qué pasa con todo esto? Esa curva que era exponencial, luego meseta, empezó a bajar. La natalidad bajó de una forma tremenda. Y en el año 1970, dos años o un año largo después de que empezara el experimento, nació el último ratón. Ahí entramos en un declive total y absoluto hasta que ya murió el último que quedaba, si no recuerdo mal, en el año 72. Y se terminó el paraíso del universo 25, convertido en un auténtico apocalipsis. ¿Os dais cuenta de que os acabo de explicar Babilonia, Sodoma y Gomorra en una puta caja gigante de ratones? Vivieron lo que sería el fin de la civilización, pero en forma un poquito más peluda, más pequeña y con más cola. Es una auténtica maravilla de experimento que fue muy famoso en su época. Y aquí está el tema, ¿no? La historia y lo que querían demostrar estos científicos era el comportamiento social cuando había unas condiciones fantásticas, perfectas. Lo que acabaría provocando una superpoblación y la superpoblación conlleva seguramente a esto. Entonces, mucha gente se tomó, literalmente, este estudio como futuro de la humanidad. Vivimos en gran parte del mundo en una sociedad del bienestar, tenemos casi de todo, las necesidades básicas las tenemos cubiertas, porque un grupo de mamíferos bastante inteligente, ya me entendéis, relativamente cercano, al menos a nivel genético, al humano, se ha comportado así. A ver, a ver, ya con los años han habido diferentes versiones de este experimento que sigue siendo muy importante para la psicología social de grupos, de masas y de sociedades en general. Mi opinión, y lo que ya es un poco consenso, ¿no? Yo creo que de este experimento podemos extrapolar al humano un 20%. Estamos hablando de putos ratones. Es decir, sí, son mamíferos, sí, son inteligentes, pero no tienen ni una ínfima parte de la capacidad de raciocinio que tenemos los humanos que somos capaces de decir, hey, stop, paremos un momento, analicemos por qué no está yendo bien la cosa, por qué hemos creado reglas que regulen nuestro comportamiento, porque somos conscientes de que en nuestra forma primitiva, en nuestra forma animal, somos así. Y hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos empezado a pelear por un palo, por un fuego, por una hembra, por lo que fuera, y hubiéramos acabado matándonos entre todos. Por eso hay leyes como no matarás, incluso religiosas, no matarás, no robarás. Son cosas básicas que en naturaleza se dan. La naturaleza no entiende de leyes, no entiende de mierdas. Un león, si tiene que comerse al cachorro de un tigre, lo va a hacer. Y le suda el rabo peludo. Por lo tanto, yo creo que un 80% de este estudio no se puede aplicar al humano, no se puede aplicar a lo que es la vida, el día a día. Pero sí que hay un 20%, que yo creo que refleja muy bien lo que significa la sobrepoblación y los problemas psicológicos y psicosociales que pueden causar. Porque al final, aunque sí que es cierto lo que he contado, de que somos muy listos, hablamos, tenemos comunicación de un nivel altísimo, el lenguaje es maravilloso, seguimos siendo animales. Y seguimos teniendo unos instintos que están ahí. Y siempre van a estar ahí. Esto no va a desaparecer. Bueno, a lo mejor hay una evolución que nos convertimos en cyborgs. Y esto lo hemos visto en infinidad de guerras, de conflictos bélicos, territoriales, por recursos... No está tan, tan, tan lejos. Y en la actualidad, aunque parece que las cosas van fantásticas, también llegaremos al punto de... Ojo, ¿qué pasa con el petróleo? Ojo, ¿qué pasa cuando el deshielo de los polos crezca, suba el mar? Habrá menos tierra. A no ser que inventemos tecnologías para que podamos vivir en según qué zonas de agua, va a haber menos espacio. Y hay zonas del planeta muy difíciles de habitar, como son todos los desiertos, como son el polo norte, polo sur... No es tan fácil y desde luego la superpoblación es un problema muy real. Y un mundo superpoblado significa que necesitaremos recursos ilimitados. Por desgracia, esto aún no existe. Pero, si no hacemos el amor y no tenemos hijos, envejecemos a la población, por lo que hay menos juventud, y también todo se va un poco a la mierda. ¡Solución! No tengo ni puta idea. Pero lo importante es que os haya entretenido con este experimento del Universo 25, un experimento súper interesante. Yo ya he cumplido con mi misión en el planeta Tierra. Si os ha gustado y queréis más experimentos, más historias de estas psicológicas extrañas, dadle un like enorme, el más enorme que podáis, a este vídeo. Y suscribiros, si no, lo estáis. ¡Un besazo! A ropear siempre. Y me voy a jugar al cyberpunk y a salvar el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!